Un paso atrás. He estado practicando algo nuevo. ¿Cuánto se tarda normalmente? Solo dame un segundo. Si quieres que hagamos algo, nos quedamos viendo. ¿Estás como recargándote? No lo absorbo para poder disparar. Parece que se está cargando. ¿Y este poder tiene un no? Solo. ¿Tal vez son las dos? ¿Hasta que pueda romper? Eso ya lo entiendo. ¡Déjenme hacerlo ya! ¿Hobby? Miren, es otro. Me gustan todas las diferentes variantes de ustedes. Son como... ¿Ese papi chaparrito de los pies? ¿Qué cosa dijo? Significa que nos chefamos bien y que somos buenos amigos. ¿Este es el de la 1610? Oye, ¿tú sí le entiendes? Oye, Hobby, gracias por romper el escudo. ¿Yo lo afloqué? Un consejo. Usa las palmas, no los dedos. ¿Y ese tráfico? ¿Qué, le sangran las axilas? Miles, Hobby, Hobby, Miles. Hola. Ni sé quién eres. ¿Por qué Gwen nunca te mencionó? Me llamo Hobby, Hobby Brown. Y me mordió una... ¿Ya quisieran saber o no? Y desde hace tres años soy el único en igual... Ay, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Creen que les diré mi identidad secreta? Ay, no, ma. Solo cuando no estoy de solista o pateando fascistas o montando piezas artísticas de protesta política o rolando la bien en el pop con la banda porque fui modelo pero no soy un buen modelo. Odio la M, pero más el PM. Fuchi las etiquetas. No soy un héroe porque llamarte héroe te hace la autócrata narcisista de tu propia cochinada. ¿Y eso qué? ¿No que odiabas las etiquetas? Wendy, dejaste tu chambrita en mi casa. ¿Qué es una chambrita? Es un suéter. ¿Pues cuántos suéteres tienes? Ah, ah, seguramente no es mío. Esto es a pillo de dientes. ¿Cómo, tú qué? ¿Son mis papos? Forman un gran equipo. Pues no creo en los equipos. ¿Y no estás en una banda? Tampoco creo en la coherencia. Bueno, esto me está desesperando.